Yo nací y salí en desespero algún día Ya me veré con él ahí arriba, no tengo palabras, no puedo escribir Están yendo todos mis compañeros, un compañero extraordinario Poder conseguir trabajo en algunas ocasiones le generaba gran depresión La tristeza y el luto nuevamente se hacen presente en el mundo del espectáculo Luego de que se diera a conocer la noticia de la pérdida de la vida de un reconocido actor mexicano Con más de 291 películas en su haber e innumerables melodramas de la televisión Hoy el mundo del espectáculo llora su partida Además su pérdida fue toda una sorpresa Porque cabe destacar que la última producción en la cual estuvo participando este histrión Fue en el melodrama de Televisa que lleva por nombre Corazón Guerrero Proyecto que además terminó las grabaciones hace tan solo un mes Fue durante la tarde de este jueves 11 de agosto Cuando justamente se estuvo informando de la pérdida de la vida del primer actor Manuel Salvador Ojeda a sus 81 años de edad La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la ANDA Donde justamente dieron a conocer entonces con mucho pesar La pérdida de la vida de este miembro La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente La pérdida de la vida de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda Miembro de nuestro sindicato Nuestras condolencias a todos sus familiares, amigos y compañeros Descanse en paz El intérprete que le dio vida a Ernesto Contreras en el exitoso melodrama llamado La Tempestad Comenzó su carrera desde muy joven Y a tan solo los 15 años de edad Tomó la decisión de meterse a estudiar en el Instituto de Bellas Artes Y luego se estuvo iniciando como actor de teatro Si algo resaltó durante toda su trayectoria artística Es que a pesar de haber sido muy muy cotizado en el mundo del cine Él nunca estuvo desvidando sus participaciones en el mundo de la televisión Y como era de esperarse al darse a conocer esta triste noticia Muchos famosos del mundo del espectáculo se han encargado de reaccionar al respecto Pronunciándose sobre la pérdida de la vida de este reconocido actor Personajes como Eduardo España, Erika Buenfil y Ricardo Cazares Son algunos de los famosos que en sus redes sociales Han lamentado la pérdida de la vida de este recordado actor Sin embargo hasta el momento se desconoce Cuál sería la causa de la pérdida de la vida del actor Aunque recientemente también se estuvo recordando Que durante el mes de febrero Él estuvo viviendo ciertos padecimientos con una de sus rodillas Pero pese a todo el malestar que Listrión podía sentir en ese momento Él siempre tuvo la intención de seguir trabajando Además también había confesado que tenía grandes proyectos artísticos Una nueva estrella se ha ido de este plano Sin embargo siempre se mantendrá vivo en nuestros corazones Lo recordaremos gracias a todo ese maravilloso talento Que durante toda su vida nos estuvo brindando Recuerda que si te gustó este video Puedes darle a seguirnos acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión